Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar hablando de 10 curiosidades sobre Austria. Esas cosas que tal vez ustedes no sabían o habían escuchado y hoy yo se las voy a corroborar. Así que sin más preámbulo, comencemos. La primera curiosidad sobre Austria, díganme ustedes si sabían esto. En Austria, al entrar a las casas, debes quitarte los zapatos. Sabías que aquí no puedes entrar a las casas con zapatos porque yo estaba preguntando un poco el por qué de esto. Hace mucho tiempo una amiga me dijo, Jessely, lo que pasa es que cuando aquí hay nieve, los perros se hacen en la nieve y uno no lo ve. Entonces, si tú vienes de la calle, pisas eso, de repente entras a casa, ensucias toda la casa. En mi percepción personal, lo que he aprendido a lo largo de estos años es que en realidad es por higiene, porque traes toda esa suciedad a la calle y luego la metes a tu casa. Ellos en eso se cuidan mucho. Normalmente, todos los apartamentos y las casas tienen lo que se llama un forrán, que es como un cuartito, que es cuando te abren la puerta, ahí va a estar ese forrán y tienen donde dejar los zapatos. Por lo menos en mi caso tengo un armario grande. Ahora, donde meto todos mis zapatos, hay gente que lo adornan con piedras y no sé qué, madera para que se vea súper cool y metas tus zapatos ahí, súper chévere. Hay muchas formas, pero sí, aquí te debes quitar los zapatos. Imagínense si alguien sufre de olor de pie, Dios mío, no va a querer entrar a ninguna casa. Pero sí, esto son una de las cosas de aquí de Austria que me parece súper cool, porque te pones tus mediositas y entras rico, no importa que hayas con vestido. Yo he ido incluso con vestido a fiesta y usted al entrar se debe quitar sus tacones y entrar sin nada a la casa. Así que bueno, vamos con la número dos. La segunda curiosidad es que aquí se toma vino caliente. ¿Alguna vez han probado el vino caliente? Pues aquí se toma y es deliciosa, se los puedo asegurar. En invierno solemos encontrar en las ferias navideñas un vino que se prepara con vino tinto, se llama Glubine. Hay varias formas de prepararlo, pero el punto de eso es que le puedes echar frutita y es bastante caliente. Cuando te lo tomas en las ferias navideñas, en la calle, que estamos hablando de diciembre, donde a veces llegan menos 10 grados, de verdad que esto te calienta a tal punto que te ayuda a aguantar estar en el aire libre por el invierno. A mí me encanta el Glubine, lo suelen vender solo mayormente en la época de invierno, obviamente porque en verano si no nos moriríamos. La curiosidad número tres de los austriacos es que mayormente te suelen decir cuando te ven y no te conocen. Por ejemplo, yo entro a una oficina, no conozco a nadie. Para decir, como hicimos nosotros en español, buenas tardes o hola, con permiso, eso creo que es más adaptado a lo que les voy a decir. Aquí dice Cruz Cot. Cruz Cot es en todos los lugares. Normalmente cuando no conoces a las personas donde vas a entrar o con las que te están presentando, tú dices Cruz Cot y le das tu nombre. Cruz Cot en español significa saludos de Dios. Eso es lo que lo hace curioso. ¿Por qué decirle saludos de Dios a una persona que no conoces? Pues eso es algo que me gustaría a mí también saberlo. Pero es muy curioso y es muy cool porque no es lo mismo decir Hallo o Guten Tag cuando llegas a un lugar a decir Cruz Cot. Cruz Cot es como que tú estás entendiendo que estás entrando a un lugar que debes respetar y saludar con mucha educación a lo que estás conociendo o a dónde estás llegando. Bueno, las siguientes dos curiosidades tienen que ver con comida. Aquí en Austria se suele comer demasiado sano. Es que no se imaginan. Yo cuando llegué a vivir aquí hasta hace seis años una de mis primeras experiencias y shock culturales fue esa que yo llegaba, vivía con una chica austriaca en un apartamento y yo llegaba y hacía mis arepas, le metía queso, jamón, mantequilla y ella llegaba y se comía una ensalada. Y yo, y tú estás a comer solo eso. Y una vez le regalé una arepa y no se la podía comer. O sea, era demasiado para ella, imagínense. Entonces aquí normalmente siempre hay gente que bueno por cultura y eso, aunque sean austriacos comen mucho más fuerte, por decirlo así. Pero aquí suelen comer mucho sin grasas. Si vas a una casa a lo mejor tú estás acostumbrada que me tienen que dar y pan de jamón en Navidad. Y allá, aquí no sé qué. Aquí un vino, ¿cómo se llaman estas cositas? Por ahí las tenía que si, no sé, nueces y ya. O sea, una torta que a lo mejor si preguntas es que está hecha la torta, está hecha de zanahoria y aceite de oliva súper extra virgen y así. Esa es otra curiosidad. Así que bueno, mis amores, espero que les esté gustando. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente curiosidad es que aquí se come el schnitzel que vendría a ser para nosotros, literalmente, como un pollo o un cerdo empanizado. A mí siempre me gusta pedirlo de pollo o de pato, pero el tradicional o el que más suelen comer es de cerdo. Literalmente, les voy a tratar de poner una foto por aquí, es, en el caso del pollo, el que yo pido es una capa empanizada con huevo, con harina, eso, lo fríen y acá eso se llama schnitzel, muy tradicional, que suelen comérselo con una ensaladita de papa medio amarguita, súper, súper deliciosa. Y bueno, sí, mis amores, podrían haber creído de que aquí se come el schnitzel, el pollo empanizado de nuestros países. Aquí es un plato típico. Curiosidades. Vamos con lo siguiente. Bueno, mis amores, la siguiente curiosidad es que aquí la mayoría de los austríacos saben mucho de música clásica, así que si ustedes no saben música clásica y es de los que les gusta inventar cosas, mejor no digan nada, porque aquí hasta el que ustedes menos imaginan estudió no sé cuántos años música en la schule, en la escuela, porque aquí hay muchas schule, escuelas de música y también escuelas, colegios a nivel educativo, donde cuando te gradúas no solo sales de bachiller, sino también con una especialización en música. Y hay mucha gente, que bueno, de jóvenes, de niños, sus padres los metieron en música y saben bastante. Yo tengo un vecino que tiene una colección de instrumentos súper antiguos y toca violín, piano, cello y flauta. Imagínense, a lo mejor lo ves por la calle ni te imaginas que él fue músico toda su vida, pero en realidad se dedicaba a otra área totalmente distinta de grande, en un banco, imagínense. Entonces, aquí ven la música mucho más como un hobby que como algo profesional, pero le tienen mucho respeto y saben demasiado sobre la música clásica. ¿Qué tal este tips? De verdad que me parece súper increíble que aquí todo el mundo sepa de música clásica. Díganme ustedes qué piensan por aquí abajo. Ahora vamos con el siguiente. Bueno, mis amores, esta sé que no se la saben ni se la imaginan. Muchos han escuchado que acá es muy típico comer salchichas y es verdad, pero sabían que aquí, por lo menos en Viena, ya es como parte de la cultura austriaca también el comer comida de los turcos. Venden, hay muchos localcitos como decirte, en Venezuela, empanaderas, areperas, perro calentero, hamburgueseras. Aquí, este falafel y también de kebab. Kebab, en nuestro país existe también, pero lo llaman diferente. Es un pan donde le echan todo lo que es carnita y eso, comida turca y eso aquí ya es parte de la cultura en todos los lados, en todas las calles vas a conseguir estos stands donde puedes consumir y comprar esta comida incluso lugares súper turísticos y me atrevería a decir que existe esto incluso mucho más que las propias salchichas en la calle. No sé si sabían esto, pero sí, la verdad es que la cultura de estos países del Medio Oriente se ha metido bastante acá en Austria que hoy día se ha integrado muy muy bien. Así que vamos ahora con el siguiente. Bueno, otra de las curiosidades de acá de Austria es que los niños salen de clase el 23 de diciembre. Esta es una de las cosas que yo nunca he podido entender, pero bueno, así funciona el sistema educativo acá. Recuerdo que justo este diciembre de 2021 yo salí el 23 de diciembre por acá, me quedaba una escuela en la esquina y los niños saliendo de clase ese día a las 3 de la tarde yo decía estos niños no sienten que el espíritu de la Navidad pues así es acá. Sin embargo, después del 23, después del 24 todas esas fechas tener si tienen vacaciones y también otra curiosidad vamos a pegar la cuesta de una vez pero forma parte de la siguiente es que aquí suelen poner el árbol de Navidad el propio 24 de diciembre o un día antes como mucho. Realmente esto también varía de cada quien pero en realidad no pasan todo el año ni el mes con el árbol de Navidad ahí y suelen ser árboles súper naturales te empiezan a vender en las calles junto a las plazas árboles naturales lo compras yo siempre compro los que son como más chiquitos que son como no se ve pero como de mi tamaño para ponerlo en mi casa pero venden de los gigantes por lo menos uno de mis vecinos tiene uno que le llega al techo van y lo cortan en el propio bosque y se lo traen o sea que hay una cultura un rito totalmente al árbol de Navidad pero en realidad no pasan todo el mes de noviembre y diciembre como nosotros sino que es más que todo el 23 máximo 24 y ya después suelen quitarlo ¿qué tal? ¿sabían esto? díganme ustedes imagínense llegar un 22 diciembre y no hay árbol todavía en tu casa muy raro pero aquí en Austria es así bueno mis amores esto ha sido todo por esta ocasión díganme ustedes cuál de las curiosidades conocían y cuáles no cuáles les parece interesante o cuáles a ustedes no les gustaría nunca aplicar o cuáles les gustaría empezar a implementar incluso estando allá en sus países déjenme sus comentarios por aquí si les gustó el vídeo dejen un like y recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Estudiar o Vivir en Austria y es el Helps Group donde puedes unirte y hacer todas tus preguntas y también un nuevo Instagram en el cual voy a estar subiendo todo el contenido de acá de Austria se los voy a dejar por aquí abajo para que empiecen a seguirme y estemos en un contacto más directo sin más que decirles mis amores espero que se encuentren súper bien estén luchando por sus sueños y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!